Bueno, ¿se escucha? Bueno, nuestro objetivo es problematizar sobre las dificultades en el trabajo clínico realizado en el marco del programa Humanar con niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal y o de víctimas de abuso sexual. Ubicamos dos órdenes de problemas. Del primero inferimos que a veces el atravesamiento de la justicia obstaculiza la responsabilización subjetiva al ser tipificados como víctimas o victimarios. Frente a estos significantes que aparecen como absolutos y dominan la demanda inicial, nos preguntamos por la manera de conmoverlos para que pueda producirse una diferencia en torno a esta. Respecto del segundo punto, ubicamos que muchos de nuestros pacientes presentan modalidades clínicas que comportan un desafío para el abordaje por la palabra y el desciframiento significante, pero dominando formas degradadas del actuar como el acting out y el pasaje al acto. La pregunta que nos guiará estará centrada en interrogar la maniobra orientada a instalar un tratamiento posible que habilite la producción de nuevos sentidos y la construcción de otros lugares, posiciones posibles para cada sujeto en su singularidad. El dispositivo. Características de la demanda. Humanar es un dispositivo clínico interdisciplinario que asiste a niños, niñas y adolescentes derivados a través de oficios judiciales. Moviliza sus equipos a las instituciones que solicitan su intervención, facilitando la accesibilidad a un tratamiento a una población con limitaciones para la consulta espontánea. Estos pacientes suelen llegar ubicados como objeto del discurso jurídico, que los caratula como víctimas que han atravesado una situación traumática o victimarios transgresores de la ley que los combina a requerir un abordaje psicoterapéutico. La demanda de tratamiento, inicialmente comandada por concepciones del campo jurídico, se articula con el objetivo de reparar, modificar o readaptar a un sujeto. Constatamos que muchos de estos pacientes llegan hablados por el otro jurídico en una repetición discursiva sin elaboración de hechos, sin sujeto de esos hechos. Considerando que este dispositivo aporta una perspectiva clínica, se impone la pregunta por el lugar al que es convocado el tratamiento y por la maniobra necesaria para el despliegue de una dimensión diferenciada de lo demandado desde lo jurídico. Que habilite la posibilidad de un tratamiento que, sostenido en una ética diferente, apunte a la producción de un sujeto que pueda posicionarse de otro modo frente a aquello que lo coloca en el lugar de víctima o victimario. Se trata de ofertar un lugar de escucha que dé lugar a la palabra desde otras coordenadas, aportando una diferencia frente a aquello que fue padecido, relatado y tipificado en múltiples instancias. Posibilitar un equívoco en relación al ser víctima y o victimario, apuntando a descompletar los significantes del discurso jurídico que coagula algo del ser en sus categorías, dificultando el reconocimiento de un sujeto como deseante. Sobre la responsabilidad subjetiva. Desde la perspectiva psicoanalítica, hablar de responsabilidad subjetiva implica apostar por la producción de un sujeto que pueda responder por aquello que padece. Se trata de un posicionamiento ético frente al malestar, alejado de las categorías jurídicas de culpa y pena. No consiste en la asunción yoica de una responsabilidad frente a los hechos, sino de un posicionamiento subjetivo que adviene en el marco de un tratamiento, soportado en la dinámica de la transferencia y el deseo del analista. En este sentido, la culpa consciente que pueda advenir en determinados casos y la pena cumplida por un acto cometido, no dice nada respecto de la responsabilidad del sujeto del inconsciente, ni sobre el posicionamiento ético frente a su padecer. Señala Lacan, de nuestra posición de sujeto somos siempre responsables. Cuando hablamos de posición del sujeto, nos referimos al campo del deseo inconsciente. En este punto es preciso aclarar que si la condición del sujeto depende de lo que viene del otro, sus marcas no operan al modo de un destino inapelable, sino que ante ellas habrá que responder y habrá diferentes modos de hacerlo. Esta respuesta es su responsabilidad. En tal sentido, el sujeto es un efecto que suponemos y leemos en transferencia. La responsabilidad entonces no es imperativa ni superyoica, sino ética, y por lo tanto, es lo que orienta la dirección de la cura. Se trata de que alguien pueda reconocerse en esa respuesta y confrontarse con lo no sabido de su participación en aquello que lo aqueja. Un paso más en nuestro planteo respecto de la responsabilidad concierne a la del analista. Según Lacan, que ser psicoanalista, señala Lacan, que ser psicoanalista es estar en una posición responsable, la más responsable de todas, refiriéndose a la dimensión política y ética de la dirección de la cura, sostenida en el deseo del analista. La responsabilidad alude a los efectos subjetivos de un acto, de un posicionamiento, y esto concierne tanto al paciente como al analista. Presentaciones clínicas. El malestar actual en nuestra sociedad conlleva presentaciones clínicas particulares que remiten a secuelas en los sujetos de la pobreza extrema, la desocupación, la exclusión social y la marginalidad. La mayoría de nuestros pacientes transitan situaciones de extrema vulnerabilidad social, muchos en situaciones de calle, con pérdida de lazos y desarraigo. Son jóvenes desafiliados para los cuales las instituciones como la familia o la escuela y el Estado no funcionan, operan en falla. Transitan en los márgenes del resto de las instituciones de la sociedad y ordenan su vida en espacios sociales desfavorables, deprivaciones constantes y con casi nulas posibilidades de acceder a otra experiencia de vida. El desamparo es lo que enmarca las presentaciones clínicas de estos pacientes, cuyo abordaje constituye un desafío. Ello remite a los desarrollos de Winnicott acerca de la deprivación ligada a la indefensión y desamparo del niño y o adolescente. No se trata de establecer una relación directa entre las presentaciones clínicas y los condicionamientos sociales, sino de considerar las coordenadas en juego. Ubicar las coordenadas sociales de producción de subjetividad posibilita evitar el riesgo de quedar abrumados por el peso de la situación social y la pregnancia imaginaria de la miseria, lo cual puede obturar la escucha y reconocimiento de un sujeto deseante en la transferencia. También nos preguntamos por las características del otro de estos sujetos. ¿Cómo fueron alojados y qué marcas de ello puede leerse en la presentación del malestar? Si bien no hay una respuesta unívoca, la clínica evidencia la ausencia de un deseo particularizado que concierne a ese adolescente que un día fue niño. La relación al otro estaría marcada por la incertidumbre acerca del deseo y la proximidad de la voluntad de goce. El desamparo remite a las dificultades de alojamiento en el otro, a una falta de deseo, la ausencia de un lugar o un lugar de desecho. La clínica da cuenta de presentaciones en las que la tramitación del malestar se da mediante versiones fallidas del acto en detrimento de la palabra, obstaculizando el tratamiento de lo real por lo simbólico. Son fenómenos ligados a la actuación que no se estructuran como formaciones del inconsciente. A priori, no parecen permeables a las intervenciones por la vía del desciframiento y el deslizamiento significante, sino que requieren de una maniobra previa orientada a instalar la dimensión del inconsciente y su puesta en función. En tal sentido, Freud ubica el manejo de la transferencia como maniobra privilegiada en las presentaciones en las que al recordar, repetir o relaborar no aparece como la vía inicial posible. La CAN retoma esto ubicando la función del corte y la dimensión del acto del analista como aquello que comandaría la maniobra requerida en estos casos. ¿Se escucha? Bueno, yo voy a leer una viñeta clínica. S.O. de 16 años fue derivado mediante oficio judicial. Su atención se inició en una residencia de libertad semirrestringida. A esta llegó luego de su detención durante un mes en un instituto cerrado tras haber concurrido a un organismo de protección de derechos a pedir un hogar y romper las instalaciones. A S.O. le antecedían muchos informes institucionales que repetían trastorno del control de los impulsos y trastorno por consumo de sustancias como diagnósticos. Su larga historia de institucionalización y los antecedentes de conflicto con la ley penal se sumaban a la presentación que llevaba a cuestas. S.O. nació en Uruguay y vino al año de vida con su hermano y su mamá. A los dos años, ésta los dejó en un hogar y no supo más de ella hasta los 14. De su padre menciona que es un fisura y no quiere saber nada de él. Con C., su novia, dice que estuvieron en situación de calle y consumo juntos. Actualmente ya está en un hogar y no le permiten ver. Como motivo explícito para iniciar un tratamiento, dirá que quiere hacer un tratamiento para dejar de consumir. Quiero rescatarme para ir a un hogar y poder ver a C., para lo cual requiere un informe de la terapeuta. Inicialmente, el ejercicio de la palabra estaba limitado. Precisará querer hacer un tratamiento para las adicciones y un tratamiento para el control de los impulsos, cuestiones escindidas en su discurso sin posibilidades de encadenamiento simbólico. La apuesta fue que se constituyan como significantes para él, posibilitando un enlace e introducir una hiancia en esta compacta demanda inicial. A partir del relato de escenas, aparece la bronca en su discurso. El control de los impulsos deja lugar a la bronca y S.O. comienza a hablar de sus sensaciones. Está puesta a la palabra, intenta ir más allá de los diagnósticos y que S.O. comienza a historizarse. A los 14 años, por medio de la justicia, su madre lo encuentra. Tenía una bronca bárbara, desapareció y después viene. ¿Para qué? Si ella no me hubiera abandonado, no estaría donde estoy, ni sería lo que soy. ¿Esto deja de vislumbrar algo de su posición? ¿Quién es? ¿Qué es? Un dato clínico significativo fue la ausencia de angustia, afecto brújula para la localización subjetiva. En su lugar, la bronca. Estos primeros encuentros aún estaban, para S.O., ligados al cumplimiento del pedido judicial de tratamiento y, por ende, tenidos de obligatoriedad. El desafío era suponer un sujeto en sus dichos, además de poder leer en su bronca, tan desanudada por momentos, algo que se pueda ligar y organice un cuerpo. Plantea la posibilidad de atenderse en el hospital, leyéndose en eso un primer pedido al analista. Se accede, pero algo falla. S.O. se ausenta. El día anterior, consume pastillas y, por primera vez en la residencia, tiene un episodio agresivo intenso. Expresa no querer asistir al encuentro con la terapeuta. Entonces, la maniobra del analista consistió en ir a verlo nuevamente a la residencia, tras lo cual comienza a concurrir al hospital. Un hecho clínico fundamental fue el surgimiento de la angustia. Se presenta serio y relata escenas en las que su hermano lo provoca y agrede. Ubica, con una sonrisa tapo todo, pero hoy estoy apagado. Ante la pregunta por su origen, comienza a ubicarse respecto del padre. Relata que tras vivir hasta los cinco años en un hogar junto con su hermano, se mudan con su padre, quien los maltrataba. Entonces se van a vivir a la calle. Luego, siendo ubicados en hogares por separado. En el relato puede localizarse como un niño ubicando un primer cambio en el que pasa de hacer cosas de nenes, época en que fue un niño mimado, un nene entre nenes, a escaparse y hacer quilombo. Ese ego comienza a vincularse nuevamente con su madre y se ausenta de las entrevistas. La analista va a buscarlo para que dé cuenta de su elección. En ese encuentro expresa, no quiero ir más, me pasan un montón de cosas. Aparece la bronca, la angustia y el silencio. La analista convalida su malestar y le expresa, a mí me importás, intervención que resonó en él. Apuesta para que pueda leerse en un lugar en el otro. Luego concurre angustiado y habla de su madre. Comienza a armar otra versión de esta, posibilitando la construcción de una trama que bordee esta falta y habilita un más allá de la omnipotencia y el capricho del otro materno que abandona. Relata que cuando se reencuentran a sus 14 años, su madre le dice, yo no quiero un hijo drogadicto y chorro en mi mesa y él lo escuchó, escuchó, yo no quiero un hijo. Ubica que hasta ese momento había tenido consumo ocasional y que a partir de ahí empiezo a darme con todo. Empieza a tomar pastillas, cocaína y alcohol. Se va a vivir a la calle y comienza a robar sistemáticamente. Sitúa entonces dos momentos de viraje en su vida, cuando deja de ser un niño, un nene entre nenes y otro ligado a este abandono o rechazo materno que lo arroja a la calle endemoniado. Las consecuencias. Llega muy irritado, con el cuerpo afectado, sin mirar al analista, expresa que no quiere concurrir más al tratamiento, que se va a ir de la residencia, que quiere empezar a sumar porque él solo está arrestando. Relata que empastillado fue a una plaza con su novia, donde se cagó a palos con alguien y que va a querer volver con ella para no ser cobarde. También que va a ir a una villa para hacer de todo, increpa la analista expresando que esta no puede decirle nada porque mientras ella tiene varias zapatillas, él no tiene nada y está cansado de esto. Frente a esto, se interviene explicándole que se le había escrito y firmado un informe con sus avances. En ese momento, S.O. la mira por primera vez. La analista contundente le dice, con las pastillas decís que no sos vos, él dice que está endemoniado cuando toma pastillas, así que si vas a hacer algo, hacelo siendo vos y vemos qué pasa. Se le propone problematizar el ejercicio en la aportación del falo en relación a una mujer. ¿Sos cobarde si no vas a la plaza? Ser cobarde es ir a medirte con un desconocido y no poner lo que hay que poner para ser caballero y cuidar la sed. S.O. se retira del consultorio, no sé qué voy a hacer. Una intervención solo adquiere el estatuto de tal en virtud de sus efectos. A la siguiente entrevista, S.O. llega antes del horario y expresa, me quedé pensando en lo que hablamos, no hice nada. Habla de C. con quien se distanció y explica, no sé qué me pasa, la dejé porque no quería hacerle mal, la venía cagando con un montón de minas y ahora que no somos novios no tengo ganas de estar con otra. Reiterando, no sé qué me pasa, pero en este punto situamos un primer esbozo o intento de pregunta en relación a su propio deseo. Expresa su interés en continuar en el tratamiento y dice, no sé cuánto me va a durar, a lo que se le responde que dure lo que tenga que durar y todavía dura. Para ir concluyendo, consideramos que el ir y venir que contempla nuestro trabajo, nuestro dispositivo, habilita un movimiento diferente, en acto con el cuerpo, garantiza presencia con fondo de ausencia, arma un ritmo con el que apostamos a la construcción de un lazo posible. Así, apuntamos a restituir un espacio en el que se pueda firmar el deseo del sujeto, haciéndole lugar a su manera particular de arreglárselas con ese real, con el otro y su goce e intervenir en consecuencia, sin dejarse apabullar por una historia terrible, se trata de alojar en la escucha. Y eso hacemos todos los días. Gracias. Aplausos Hola, buenos días. Gracias por la presencia. Gracias a los expositores por los trabajos hasta ahora. Yo vengo acá a contarles un poco algunas ideas que se desprenden de un trabajo que tiene este nombre, que me invitaron a escribir para un dossier, el doctor Juan Carlos Estañaro, el doctor Juan Costa, de la revista Vertex, de julio de este año, sobre este tema, un dossier dedicado al tema de las urgencias, que a mí me pone muy contento ver acá a muchos compañeros de los trabajos del Hospital Pedro Elizal y la Guardia de Salud Mental, cuando los encontré hoy acá, me puse muy contento, pero también a mis compañeros del trabajo de acá, del servicio de niños, porque es un tema que nos viene preocupando bastante, sobre qué hacer y cómo manejarnos con esta problemática, con esta modalidad de presentación. En principio, podemos decir, no sé a dónde tengo que apuntar, ¿bajo? Gracias, Leandro. Este es un problema que no solamente es importante para nosotros, sino que también a nivel mundial, tener en cuenta estas cuestiones en relación a lo que tiene que ver con cantidad o porcentaje de chicos que están afectados en el mundo con trastornos o problemas mentales, es un porcentaje muy alto, que la mitad de los trastornos mentales se manifientan antes de los 14 años, a una edad muy temprana, que nos interesa en relación a lo que es, para los que trabajamos con población infantil o juvenil en salud mental, y que los trastornos mentales y los trastornos ligados al consumo de sustancias son hoy la principal causa de discapacidad en el mundo, es un dato que no es menor, entonces nos obliga a pensar distintas estrategias para las distintas instancias y distintas modalidades de trabajo para atender pacientes, ¿no? Por otro lado, no podemos desentendernos, esto lo hemos hablado en distintas mesas de distintas presentaciones, la estigmatización que hay en torno a atender pacientes que padecen trastornos en salud mental, basado en principalmente el rechazo a tratarlos, ¿no es cierto? Esto es algo que podemos ver más pregnantemente en los hospitales generales, para los que trabajamos en hospitales generales. Hay creencias sobre las que se basa justamente este rechazo a integrar el sistema de salud en general a las problemáticas de las adicciones, por más que existan ya leyes vigentes que incluyen estas problemáticas dentro de las incumbencias de la ley de salud mental, y que por ahí pueden estar un poco graficados, algunos ya son graficados en estas afirmaciones, que son pacientes difíciles, que son en general personas que tienen poca claridad en poder saber qué les conviene y qué no, que no pueden elegir, tomar decisiones, que no es posible, y por último, que no es posible, que no es posible tratar los trastornos mentales. Estas cuestiones parecen así muy vagas y generales, pero yo creo que tienden a sistematizar bastante bien cierto grupo de creencias que hay en torno a los cuales a justificar este rechazo que existe a la atención del paciente de salud mental. Esto tiene consecuencias. El rechazo a integrar a la salud mental este tipo de padecimientos tiene consecuencias graves del orden de lo que es la falta de la atención integral a la salud, el subdiagnóstico de cuadros que nadie discutiría que están dentro de las incumbencias de tratamiento de la salud, como el subdiagnóstico de las infecciones, de descompensaciones metabólicas, de diagnósticos de intoxicaciones, y por último, que tiene mucho más que ver con lo que hacemos en salud mental, con las conductas potencialmente peligrosas para sí y para terceros. Pero, bueno, podemos también dar cuenta de que esta cuestión no solamente se ejemplifica en el hecho de poder decir y afirmar algunas frases, o sea, nos ha tocado ver en lo que es la práctica de la atención cotidiana de urgencias, acá presento una compañera de trabajo mío de la guardia, donde, por ejemplo, le han pedido la intervención del servicio social a chicos que se encuentran esperando en la sala de espera por una problemática social, y cuando vamos a entrevistar al chico nos encontramos que el paciente es un paciente que ha sido apuñalado y que va a tener que ser intervenido por un hemotórax y por un hemotórax, y después, no solamente somos nosotros los que trabajamos en salud mental, quienes funcionamos como la puerta de entrada a la atención integral de un cuadro de esas características, porque probablemente haya sido un chico que esté en situación de calle, haya tenido una pelea en el contexto del consumo de sustancias o no, pero somos los que tenemos que motivar muchas veces a que se lleve a cabo la atención integral de la salud de algunos pacientes, a punto tal que después se nos consulta hasta para dónde tiene que ir ese paciente en el posoperatorio, si se tiene que ir a la casa, si tiene que ir a la sala de internación o si tiene que ir a la sala de salud mental, que muchas veces funciona de una manera muy particular. Pero bueno, en este trabajo yo también me propongo delimitar un poco qué es, de alguna manera, una urgencia en salud mental. Para eso yo me apoyo mucho en lo que trabajamos en este hospital desde el comité de protocolos, cuando pensamos la triage en salud mental y adicciones, en ese protocolo nosotros delimitamos la cuestión a esta definición que es bastante conocida, la situación de crisis en las cuales el sistema no cuenta con las alternativas necesarias para solucionar lo que tiene enfrente, apremiados por una falta de tiempo. O sea, la asistencia no puede esperar debido al riesgo del empeoramiento que resultaría en nuevos y mayores problemas. Frente a esto tenemos también la eventualidad de pensar un grado mayor de complejidad, que ya es la emergencia, definida como aquellas situaciones extremas en las que la agresión directa o indirecta hacia sí mismo o a los demás se presenta como el síntoma dominante y podría, digamos, hacernos ubicar la consulta en términos de riesgo y cierto inminente. Dentro de lo que son las urgencias en psiquiatría, los cuadros que más a menudo nosotros atendemos son los cuadros de excitación psicomotriz, las conductas suicidas, víctimas de distintos tipos de violencias, cuadros en los cuales están involucrados algún tipo de compromiso del sensorio, del ascenso percepción con agitación, como el delirium, intoxicaciones por drogas agudas, por drogas legales o ilegales. Me gusta este reconocimiento que a menudo le hace Deborah Cerebris que es esta cuestión de que a las neuronas no les importa si una droga es legal o no. Y lo cierto es que vamos también a hacer una mención en relación a los distintos tipos de cuadros en términos de prevalencia, donde eso tampoco importa. Lo que es importante y que nosotros aprendemos, lo que trabajamos, todos los médicos trabajamos en muchos lugares distintos para armar nuestra carrera, es que una urgencia se puede presentar en cualquier lugar. Una urgencia de salud mental se puede presentar en cualquier tipo de dispositivo. Esta frase viene a querer mostrar de alguna manera esto, que no hay una elección para que se presente idealmente una urgencia. En esto, mis compañeros del servicio de niñas, niñas y adolescentes sabemos bien que nos tenemos que subir muy a menudo a saludar a nuestros compañeros del Hospital Pedro de Lizal en la Guardia para contarles cómo hacer para manejarnos con determinados casos que no podemos absorber por el nivel de complejidad que tenemos. Entonces, también estamos de acuerdo con estas expresiones que no son de estas latitudes, que son de latitudes que corresponden a países del norte, por ahí con algún nivel más de desarrollo, y es que nada parece explicar mejor el aumento en las consultas en emergencias psiquiátricas infantos juveniles y la gravedad de las mismas como el aumento de niños viviendo en pobreza y en el deterioro de sus redes sociofamiliares. Nosotros esto lo podemos visualizar, la verdad, de manera muy tangible. En relación a lo que es específicamente las adicciones en niñez y adolescencia, bueno, a lo largo de los años, lo que venimos trabajando en urgencias hace varios años, nos damos cuenta que el uso de sustancias entre los jóvenes fue aumentando mientras la edad de inicio fue disminuyendo. También es cierta esta cuestión de que a mayor tolerancia social y menor percepción de riesgo, mayor es el índice de consumo. A propósito de esto, salió un artículo muy interesante ahora en la revista Atlas de Psiquiatría, que es una revista online, donde se traen los resultados de un estudio donde se observó, vieron que en Estados Unidos hay estados donde está permitido y es legal el uso de cannabis y otros en que no. Entonces se observó la prevalencia de trastornos psicóticos y esquizofrenia en cada uno de estos dos estados. Y se vieron diferencias estadísticamente significativas. A varios fenómenos también dinámicos del desarrollo cerebral de esta etapa de la vida explican la gran vulnerabilidad con impacto en los distintos tipos de aprendizaje adquiridos habitualmente en la adolescencia. Y hay ya evidencia basada en estudios que permiten documentar daños cerebrales en modalidades de consumo de alcohol socialmente toleradas. Muchos de nosotros hemos tenido adolescencias donde hemos tomado mucha cantidad de alcohol en viajes desgresados y pensábamos que eso formaba parte de una tradición y que no iba a pasar nada con eso. Bueno, hoy por hoy es posible documentar daños cerebrales objetivales en imágenes funcionales donde esa modalidad de consumo, lo que se llama ahora binge drinking, o en la traducción literal sería algo así como un atracón de alcohol, genera daños. Genera daños que son mensurables. Nos encontramos en una era muy interesante porque estamos pudiendo, a través de la intervención de determinadas tecnologías novedosas, poder documentar cosas que antes las pensábamos, las calculábamos, pero ahora las podemos directamente medir. Y por otro lado es interesante porque estamos en medio de debates en torno a la legalización o no legalización de la tenencia, no de la tenencia, pero del consumo de determinadas sustancias, y a veces nos subimos a discursos que banalizan el consumo. Y yo creo que a nivel de lo que es la población infanto-juvenil hay que tener una mirada distinta, que no podemos hacerlo uniforme y extensivo a absolutamente toda la población cuando se piensa en estas cuestiones. ¿Cómo debería ser la evaluación en urgencia? O sea, en general, todos los que trabajamos en urgencias siempre tenemos la tendencia a llevar a dos preguntas fundamentales para guiar nuestro manejo de conductas. Lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a implementar. Y es estas dos. Por un lado, si el niño está en riesgo cierta inminente para sí o terceros, y si el niño está ante la necesidad de ser internado o podría ser manejado de manera ambulatoria. Esto tiene riesgos, los riesgos de simplificar tanto la cosa es no abrir a la escucha interdisciplinaria necesaria para poder tener una comprensión mejor de cuáles son las coordenadas de desencadenamiento del cuadro, que después nos permita justamente implementar estrategias que nos lleven a algo que a veces es inevitable, las recaídas y la falta de oportunidad y la pérdida de la oportunidad del tratamiento, que en muchos casos se da. Pero debería ser tenido en cuenta, y siempre para elaborar un triage en psiquiatría infantil juvenil, nosotros estamos en la cabeza pensando que tenemos que tomar una determinación de riesgo de si existe este riesgo cierta inminente. En base a eso, montar medidas en relación a la contención, a la protección, saber si este paciente que tenemos en la sala de observación se va a poder quedar ahí, quién lo va a poder estar cuidando, si tenemos que dar una intervención a un cuidador, todas cuestiones que tenemos que tener, con las que tenemos que contar, desde el punto de vista de la infraestructura y los recursos humanos institucionales, en los lugares donde atendemos consultas de este tipo. Y en base a esto, una vez que pensamos, pensar la derivación, ya sea intrainstitucional o extrainstitucional. Lo habitual es que los pacientes con este tipo de problemáticas a menudo estén demasiado tiempo a la espera de una derivación para un tratamiento de un dispositivo acorde a las necesidades. Esto tiene efectos deleterios que dependen del nivel de rechazo institucional de la institución que está albergando al paciente y cuánto se acuerda o no de atender las prerrogativas de la ley de salud mental, básicamente, ¿no? Y la ley de protección de derechos de niñas y niñas. Pero mientras nosotros tenemos un paciente en observación y prestándole los cuidados con estas características, lo habitual es que tengamos que hacer contactos con los distintos organismos de protección de derechos, la guardia de abogados, los servicios zonales, los servicios locales, las obras sociales, es toda una red que debería estar. Yo quería aclarar que en este artículo también trabajo sobre la existencia, si existe una red de salud mental en este momento funcionando verdaderamente para la contención y el tratamiento de este tipo de casos. Y por otro lado, si las características de esa red incluyen dispositivos de tratamiento que a nivel internacional están validados como algo que realmente cumple un rol útil a la hora de dar este tratamiento. Pero no hay tiempo para hablar de todo y por ahí esto se puede charlar un poquito, no sé, en el debate. En cuanto al tipo de modalidades de presentación clínica habitual en la urgencia, bueno, podemos hacer, digamos, una supersimplificación en estos tres tipos de presentaciones que son los estados de intoxicación aguda, los síndromes de abstinencia y los síntomas o cuadros psiquiátricos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas que requieren una atención inmediata. Entre estos están, como antes les mencionaba, los episodios de excitación psicomotriz, los delirium, la solucinosis, conductas auto-heterolíticas, chicos que se fugan del hogar o por ahí se fugan de las instituciones donde estaban siendo albergadas en una medida de resguardo. También los diagnósticos que tienen que ver con aquello que es lo más prevalente en salud mental hoy por hoy, cuando uno está en una guardia de salud mental o en un consultorio ambulatorio, que son los diagnósticos de la esfera ansiosa, crisis de pánico. Y por último, bueno, descompensaciones psicóticas agudas por ahí vinculadas, de alguna manera, al consumo de sustancias. Digo de alguna manera porque no siempre es fácil, si uno no se toma el tiempo para hacer una anamnesis y dar curso a la participación interdisciplinaria en la entrevista para comprender más de qué se trata el cuadro clínico, siempre hay tiempo para dar lugar a los estudios que permitirían conocer a largo o mediano plazo si ha habido de todas maneras un consumo de sustancias en ese chico que de alguna manera y de manera secundaria pueda tener algún rol en el desencadenamiento de la desestabilización en la crisis actual. Y después está pensar un poco en la cuestión de cuáles son aquellos cuadros que a menudo están vinculados desde el punto de vista de diagnósticos categoriales. Yo tengo que decirles que estoy dentro de los que prefieren el diagnóstico situacional, ubicar las coordenadas de desencadenamiento como para poder prestar una mejor atención a un paciente que concurre a un servicio de urgencias o para atender una urgencia en un servicio que si bien no cuenta con esas características, nos vemos obligados a cumplir algún rol, algún papel para poder acompañar y asistir al paciente y a su red, a su familia, a esas coordenadas. Entonces, acá les voy a mencionar una serie de diagnósticos más del orden de lo categorial que son a menudo vinculados, como el trastorno del déficit de atención con hiperactividad, los trastornos oposicionistas desafiantes, los problemas de conducta, los trastornos de la esfera afectiva, los de ansiedad, como les había dicho antes, y muy, pero muy a menudo, cuando uno escarga un poquito más, y a veces no tanto, depende del entorno donde esté prestando la atención, en el hospitalario es un poquito más fácil, pero se ve mucho, los problemas vinculados a las violencias de tipo física, el abuso físico, el abuso sexual. Y por último, también vemos, muy vinculados a las problemáticas de consumo en las consultas de urgencias, las dificultades académicas. El abandono escolar es prácticamente una asociación fija en la presentación. Y es importante entender que a la consulta, los pacientes consultan... ¿Cómo ven tiempo este? Se fue Estela. Ah, ¿quedan cinco? Sí. A la consulta, los pacientes pueden ser traídos por familiares, por amigos, por operadores de programas sociales, pueden venir a traer los equipos territoriales de programas de atención de niños en situación de calle, operadores de hogares de tránsito, operadores, y ocasionalmente consultan por sus propios medios, cuando están en situación de calle o consumen en los pasillos de villas de emergencia, chicos en general que conocen muy bien el circuito de atención o hacen ser acompañados por los dispositivos móviles del programa del 108, de Buenos Aires presente, por ejemplo, en el área de la Ciudad de Buenos Aires. Para mí una evaluación en salud mental para el abordaje de estas problemáticas tiene que ser muy exhaustiva, tiene que ser interdisciplinaria. ¿Por qué? Para poder construir el cuadro de situación de la consulta, debido a que en general se trata de pacientes que parcializan la información, que desean compartir sobre ellos mismos y su entorno, en parte debido a dificultades neurocognitivas o grados variables de afectación de su estado de lucidez, pero también por desconfianza y suspicacia. No podemos dejar de tomar en cuenta estas cuestiones. Y acá, bueno, un poco más rápido pasaré por los que son los cuadros prevalentes en la clínica cotidiana. Es la intoxicación alcohólica, a menudo la realizan en la modalidad de policonsumo, asociado a ingestas de tranquilizantes, benzodiazepinas, riesgos para la vida, especialmente en jóvenes debutantes. El desenlace fatal, cuando en estos casos hay riesgo para la vida, sea por depresión respiratoria, insuficiencia respiratoria aguda, por aspiración de vómito, o infecciones habituales hospitalarias adquiridas en la internación en unidades de cuidados intensivos. Cannabis y urgencias psiquiátricas. Bueno, acá lo que vemos a menudo es cuando se presentan estas modalidades de cuadros de alteración de la conducta, con comportamientos bizarros de desarrollo más incipiente en la historia vital, relacionado con el inicio del consumo, fugas del hogar, abandono escolar. Eso es lo clásicamente visto. Pero también, en los pacientes que tienen predisposición genética a desarrollar, se ha visto que el consumo de cannabis puede adelantar la instalación de un brote esquizofrénico. Y, contrariamente a lo que se pensaba, esta cuestión de que podrían llegar a estar mejor, socializando mejor con el consumo de cannabis, los pacientes psicóticos, aparentemente, se sueltan un poco más, pero a la larga, si uno mide la evolución diacrónica, tienen más internaciones, y son más graves esas internaciones en los pacientes esquizofrénicos. Y, por último, contrariamente a lo que se pensaba, existen los cuadros de abstinencia con ciertos niveles de dependencia física en jóvenes que han hecho uso crónico en altas dosis, presentando irritabilidad, sudoración profusa, náuseas y vómitos. Las giras del Paco. Bueno, muy gracioso el título que le puse, pero esto no es lo más prevalente, pero sí es muy espectacular y nos da grandes dolores de cabeza a los que trabajamos en los sistemas de urgencia. Son cuadros de mucha irritabilidad, con insomnio, con pacientes que están con varios días de evolución de este insomnio, con serias dificultades en el control de los impulsos, la habilidad afectiva, falta de aseo personal, lesiones en boca, piel, a menudo sobreinfectadas, con compromisos respiratorios, con tos productiva, en ocasiones hemóptisis, e importante pérdida de peso que cuando empiezan a despertar, bueno, desarrollan una hiperfagia, un deseo de comerse todo incontrolable. El relato, una vez que se despiertan, es de muy a menudo exposición a situaciones de riesgo, relaciones sexuales consentidas o no sin cuidados, peleas callejeras y situaciones de conflicto con la ley penal. La intoxicación por éxtesis es una cuestión muchísimo más selecta que se ve en otros grupos sociales, con cuadros clínicos que son similares a las intoxicaciones por LSD, y en dosis altas pueden tener efectos simpático-miméticos como hipertensión arterial, taquicardia y rigidez muscular. Intoxicaciones graves pueden provocar agitación y ataques de pánico, hipertermia y radiomiólisis con insuficiencia renal aguda. En cuanto a generalidades del tratamiento, existe bastante renuencia por parte del paciente adicto a acceder a la consulta por falta de reconocimiento de consumo de sustancias como un problema de salud. Esto se ve aún más a menudo en población adolescente. Es necesario un trabajo bastante intenso de laboraje integral de la salud cuando este tipo de consultas se presenta a la urgencia para poder llegar al estado ideal del tratamiento voluntario. Los tratamientos más eficaces son aquellos que facilitan la participación positiva de padres, incorporan otros sistemas en los que participan los adolescentes como escuela y deportes, y reconocen la importancia de relaciones con sus compañeros que sean beneficiosos para la socialidad. En relación a lo que tiene que ver con algunos aspectos específicos del tratamiento, podemos decir que la excitación psicomotriz de pacientes y factos juveniles bajo el efecto de sustancias activas, es un cuadro sumamente complejo de manejo delicado en el que idealmente deberían participar un equipo interdisciplinario de 4 a 5 personas, ya que se debe abordar aspectos psicosociales, psicoterapéuticos, psicofarmacológicos, biomecánicos, de ser necesario. Se debe tomar seriamente el potencial violento y nunca actuar solo. Cobra mucha especial relevancia el armado de la escena para poder hacer el abordaje seguro para todos de este tipo de contención. Y son cuadros que requieren la participación conjunta y coordenada de enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales y psiquiatra y factos juveniles. Ojo, no está escrito en ningún lado que los trabajadores sociales o los enfermeros deban participar si nos ponemos legalistas, pero sí en el deber de cuidados me parece que existen ya protocolos que permiten dar cuenta de que tiene que haber un equipo que trabaje coordinadamente para poder cuidar y cuidarnos. ¿Saco de tiempo? Bueno, y eso es todo por hoy. Gracias por escucharme. Cualquier cosa, después continuamos. Gracias. Bueno, ante todo buenos días. Quería agradecer a la institución por darnos este espacio para compartir nuestra experiencia y nuestras dudas también, porque si hay algo que se multiplica en los efectores de salud mental son las dudas frente a los tratamientos, los diagnósticos muchas veces y la incertidumbre que tenemos en la práctica solitaria o de consultorio o en la práctica pericial. El título de la jornada es Diagnóstico actual y desafíos en salud mental. Nosotros nos planteamos el desafío de comenzar a incluir antecedentes que no solemos encontrar en las historias clínicas cuando requerimos de las historias clínicas como un elemento para diagnosticar desde el ámbito pericial. No me presenté, mi nombre es Bárbara Damiano, soy psiquiatra y médica alejista, me formé en un hospital monovalente y después me dediqué a trabajar en el ámbito judicial, siempre del lado de la defensa por una cuestión del destino. Trabajé en la Defensoría General de la Nación y actualmente en el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad. El título de nuestro trabajo es Consumo problemático de sustancias en evaluaciones periciales realizadas en el ámbito de la justicia de la ciudad. Lo que se nos presenta a diario es que se nos llama a responder sobre si alguien es merecedor o requiere de un beneficio social, un X dinero para acceder a un recurso habitacional, eso en el ámbito de lo contencioso administrativo y tributario, a veces también en el foro civil y muchas veces en el ámbito penal. En el ámbito penal se nos pregunta sobre el artículo 34, que es si una persona pudo comprender o dirigir la criminalidad de sus actos en determinada instancia. Generalmente eso está vinculado con una alteración morbosa, la estrella de la alteración morbosa sería una psicosis, un estado de inconsciencia o algún estado de intoxicación. Se nos presenta lo vinculado a las adicciones en el punto de si el trastorno por consumo de sustancias hace que la persona no pueda acceder a un trabajo y poderse valerse por sí misma desde lo económico. Y si no, en el foro penal, por si eso tuvo que ver, se vincula con el hecho en cuestión que se está discutiendo. De las pericias que hacemos, yo diría que entre el 85% y el 90% tiene que ver con un trastorno por consumo de sustancias, tanto en el foro contencioso administrativo como en el foro penal. Por eso elegimos este título. Voy a necesitar tres colaboradores. Si puede ser dos mujeres y un varón, yo les acerco el micrófono. Pero para que lean, traímos de un expediente la declaración de los testigos, de unos testigos. Uno de muchos casos. Ella va a ser la víctima, ella, si querés, va a ser la testigo A y él el testigo L. La víctima declara. ¿Esto puede haber errores? ¿Esto puede haber hecho una trastorno de una expediente real? Él se levantó y dijo a mi hija, voy afuera y vuelvo, ustedes vayan comiendo. Se fue. Y mi hija estaba con hambre y nos pusimos a comer. Ahí empezó a ponerse nervioso. Me empezó a insultar. Me decía, puta, prostituta. Ahora te voy a bajar los dientes. Te voy a bajar uno por uno los dientes y te voy a cortar la cabeza. Y te voy a mandar al infierno a vos y a tu hijo. Se refería a L. Agarró el cuchillo para apuñalarme. Un cuchillo de cocina grande. Se me vino encima y mi hija se metió en el medio. En ese momento llegaba L. Y después se agarró con L. Se fue hacia él directo. Conmigo hasta ahí me agarró de la mano. Cuando me dijo que me iba a cortar el cuello, me quedó muy poquito marcado en el brazo porque me agarró de la mano. Preguntada acerca de las frecuencias de estas situaciones, responde. Lo físico pasaba cada tres o cuatro meses y andaba tranquilo. De repente salía y cambiaba su carácter. Venía a la casa y todo le molestaba. Me pegaba trompadas. A veces si tenía alguna cosa me tiraba con lo que tenía. Una vez me pegó con un palo en la espalda. Que recuerda que ese día llegó el trabajo y su papá estaba escuchando música y su mamá estaba sentada con él. Que ella también se sienta para luego comenzar. La de ponente a cocinar. Que ahí él se enoja, le tira el plato a un costado como diciendo que no quería comer más y comienza a insultar a mi mamá refiriéndole que es una prostituta, una puta. Yo nunca te pegué como te tendría que haber pegado. De esta no zafás, de la trompada que te voy a dar a vos y a tu hijo le voy a pegar una trompada que no te vas a olvidar nunca. Su padre se levanta de una silla junto a la mesa y lo empuja a él, a la vez que agarra un cuchillo que estaba en la mesa. Tipo tramontina, el común, con mango de plástico. Que él, tratando de defenderse, lo empuja. Que en ese momento la de ponente sale corriendo a buscar un policía porque siempre hay en la calle, pero no encontró ninguno. Entonces llamó al 911 desde su celular. Que a preguntas de la fiscalía refiere recordar algunas imágenes de su papá agrediendo, pegándole a su mamá, teniendo cuatro años por ese entonces. Que en otro momento me acuerdo que la tiró a mi hermana desde el entrepiso contra la heladera. Que a preguntas acerca de si sabe del hecho en el que su madre resultó agredida por su papá con una llave inglesa, refiere que tiene la imagen en la cabeza de ver a su mamá con toda su cabeza ensangrentada, pero que no recuerda el momento ni la fecha exacta. Que desea aclarar que siempre que existían estas peleas, ella se escondía o en la misma casa o bien en la casa de sus vecinos. Que a preguntas acerca de si sabe si su mamá lo denunció en otras oportunidades, refiere que sí, que su mamá le comentó que hizo denuncias cuando sus hermanos eran más chicos, recordando que cuando tiró a su hermana cree que hizo una denuncia, que reitera que cuando sucedía este hecho ella tendría cinco años. Que cuando volvía de trabajar encontró a su hermana en el pasillo llorando. Aclaró que ese día entró a trabajar a las ocho hasta las dieciséis horas. Que su hermana le refirió que no entre, que su papá lo estaba buscando. En ese momento su padre se le abalanza y cuando su madre intenta protegerlo, le arroja a este un vaso de vidrio el cual impacta en su pecho. Que en todo momento los insultaba y amenazaba con matarlos y que no les iba a permitir el paso y le decías que se fueran. Asimismo tenía un cuchillo tipo cerrucho largo en la mesa y en todo momento hacía referencia a que tenía el cuchillo a su disposición. Finalmente la policía ingresó a la casa y detuvo a su padre. Aclaró que incluso delante de la policía siguió amenazándolo y decidió que cuando saliera de la comisaría volvería a buscarlo. Preguntando si presenció otros hechos de violencia verbal o física, relata que si escuchó a su papá en varias oportunidades insultar y amenazar a su mamá. Y agresiones físicas presenció en pocas ocasiones. Con los datos anteriores, ¿cree que la problemática distinta, la problemática descripta atañe al campo de la salud mental? ¿Qué opinan ustedes? ¿Que sí? ¿Qué diagnóstico pensaste? ¿Cuál es tu presunción diagnóstica? Lo que sea, no importa, estamos acá para equivocarnos y para ir charlando. Con los datos que tenemos, ¿no? ¿Pensaron en algún otro diagnóstico? Con los datos que tenemos. ¿Cómo? Tenés razón, del denunciado. Perfecto. Está muy bien. Bueno, eso queríamos un poco plantear, ¿no? Que a algunos se les plantea que esto sí tiene que ver con la salud mental y por el otro lado hay una población que dice que no. Diagnóstico presuntivo lo hicimos, pasamos a la que sigue. Si le informo que algunos datos fueron omitidos, ¿su diagnóstico presuntivo o su presunción diagnóstica sería la misma? Si a esto le empezamos a poner datos que fueron omitidos en las filminas, ¿qué pasaría con esa presunción diagnóstica que nosotros hicimos? Pasamos. Veamos los datos omitidos. Y ahora volvemos a hacer el mismo relato de la... Él se levantó y dijo a mi hija, voy afuera y vuelvo, ustedes vayan comiendo. Se fue y cuando volvió, volvió con bebidas alcohólicas. Y mi hija estaba con hambre y nos pusimos a comer. Ahí empezó a ponerse nervioso, me empezó a insultar, me decía, puta, prostituta, ahora te voy a bajar los dientes. Te voy a bajar uno por uno los dientes y le voy a cortar la cabeza. Y te voy a mandar al infierno a vos y a tu hijo. Se refería a él. Agarró el cuchillo para apuñalarme, un cuchillo de cocina grande. Se me vino encima y mi hija se metió en el medio. En ese momento llegaba a L y después se agarró con L. Fue hacia él directo. Conmigo hasta ahí me agarró de la mano. Cuando me dijo que me iba a cortar el cuello, me quedó muy poquito marcado en el brazo porque me agarró de la mano. Preguntada acerca de la frecuencia de estas situaciones, responde, lo físico pasaba cada tres o cuatro meses y andaba tranquilo. De repente salía y se tomaba una botellita de alcohol y cambiaba su carácter. Venía a la casa y todo le molestaba. Me pegaba trompadas. A veces si tenía alguna cosa, me tiraba con lo que tenía. Una vez me pegó con un palo en la espalda. Preguntada acerca de la modalidad de consumo que refiriera al momento de la carga de los datos en la planilla de ingresos ficha del denunciado, responde, consume vino. En la semana no toma, toma el día sábado. Ese sábado se había tomado casi seis botellas de vino. ¿Qué pasó el problema de julio? Toma todos los sábados, pero no se emborracha todos los sábados. A veces toma dos botellas de vino y se acuesta a dormir tranquilamente. Ese día él se tomó seis botellas de vino. No sé cuál fue el problema, que se fue y vino nervioso. Que recuerda que ese día llegó del trabajo y su papá estaba escuchando música y su mamá estaba sentada con él. Que ella también se sienta para luego comenzar la deponente a cocinar. Que desde el momento que llegó advirtió que su padre estaba tomando vino. Que vio que estaba todo tranquilo. Que en un momento ve como él se tambalea y se golpea con todo. Que después ella avisa que ya estaba la comida y su padre le dice que iba a salir que comieran. Que estaban sentados por cuanto comenzaron a comer. Que al volver a él de la calle vuelve con otro vino. Se sienta y lo primero que pregunta es dónde estaba él. A lo que su madre le dice debe llegar en cualquier momento. Está trabajando. Que ahí él se enoja. Le tira un plato a un costado como diciendo que no quería comer más. Y comienza a insultar a mi mamá refiriéndole que es una prostituta o una puta. Yo nunca te pegué como te tendría que haber pegado. De esta noza faz. De la trompada que te voy a dar a vos y a tu hijo. Le voy a pegar una trompada que no te vas a olvidar nunca. Que luego de que L dice esto, su padre se levanta de una silla junto a la mesa y lo empuja a L. A la vez que agarra un cuchillo que estaba en la mesa tipo tramontina. El común con mango de plástico. Que L tratando de defenderse lo empuja. Y como su papá estaba tomado, se cae. Que en ese momento la deponente sale corriendo a buscar un policía. Porque siempre ahí en la calle. Pero no encontró ninguno. Entonces llamó al 911 desde su celular. Que a preguntas de la fiscalía refiere recordar algunas imágenes de su papá agrediendo. Pegándole a su mamá teniendo cuatro años por ese entonces. Que en otro momento me acuerdo de que la tiró a mi hermana desde el entrepiso contra la heladera. Que a preguntas acerca de si sabe del hecho en el que su madre resultó agredida por su papá con una llave inglesa. Refiere que tiene la imagen en la cabeza de ver a su mamá con toda la cabeza ensangrentada. Pero que no recuerda el momento ni la fecha exacta. Que desea aclarar que siempre que existían estas peleas, ella se escondía o en la misma casa o bien en la casa de sus vecinos. Que cuando volvía a trabajar encontró a su hermana en el pasillo llorando. Aclara que ese día entró a trabajar a las 8 hasta las 16 horas. Que su hermana le refirió que no entre, que su papá lo estaba buscando y que estaba alcoholizado. Puede ser que esto te ponga así. Mientras sostenía la botella en su mano. En ese momento su padre se le abalanza y cuando su madre intenta protegerlo le arroja a este un vaso de vidrio el cual impacta en su pecho. Que en todo momento los insultaba y amenazaba con matarlos y que no les iba a permitir el paso y les decía que se fueran. Asimismo tenía un cuchillo tipo cerrucho largo en la mesa y en todo momento hacía referencia a que tenía el cuchillo a su disposición. El declarante aclara que la relación con su padre comenzó a deteriorarse hace un par de meses en que su padre comenzó a tomar y se pone violento tanto con él como con el resto de su familia. Agrega que cuando él era un niño su padre había tenido problemas con el alcohol y luego dejó de tomar para hace unos meses volver a tener problemas con el alcohol. Que cuando su padre comenzó a agredirlo logró reducirlo y dejarlo en el piso. Aclara que lo tuvo un rato en el piso intentando calmarlo y mientras esto sucedía él continuaba con las amenazas del mismo tenor que las ya relatadas. Finalmente la policía ingresó a la casa y detuvo a su padre. Aclaró que incluso delante de la policía siguió amenazándolo y decía que cuando saliera de la comisaría volvería a buscarlo. Preguntado si presenció otros hechos de violencia verbal o física relata que sí escuchó a su papá en varias oportunidades insultar y amenazar a su mamá y agresiones físicas presencian en pocas ocasiones. Bueno, es claro que esta omisión tendenciosa cambia la óptica y cambia el diagnóstico presuntivo que uno puede hacer del cuadro. En el ámbito judicial al omitir datos relacionados con la salud puede cambiar la interpretación de los hechos. Es lo que constatamos de una manera u otra con esta demostración que hicimos. Ahora, en el ámbito de la salud mental, ¿podríamos plantear una hipótesis similar? Es decir, que la omisión de datos vinculados al ámbito judicial puede cambiar la percepción de la gravedad de un cuadro en el contexto de la jornada, en el contexto de un trastorno por consumo de sustancias. ¿Qué creen ustedes? ¿Son relevantes o no son relevantes? ¿O les serviría a ustedes desde la clínica contar con datos que tengan que ver con los antecedentes penales o los antecedentes judiciales de los pacientes que ustedes evalúan? ¿Les serviría? ¿No les serviría? ¿Les serviría? Pasamos a la que sigue. ¿Qué datos consignan la historia clínica luego de la evaluación de un paciente? Lo cierto es que generalmente, ¿qué datos consignamos en la evaluación diaria que hacemos? La psicosemiología, datos sobre posibles intoxicaciones agudas, el plan psicofarmacológico, su modificación, la evolución tanto del tratamiento como del cuadro clínico. Eso es lo que habitualmente, tanto psiquiatras como psicólogos, inclusive clínicos, es lo que consignamos en la historia clínica. Pasamos. Ahora, preguntamos, evaluamos y consignamos acerca de lo que considera... Nosotros utilizamos como eje el DSM-IV, no necesariamente porque sea lo más beneficioso a la hora de diagnosticar, sino como elemento único y organizador de varios criterios. No elegimos el DSM-V porque hace referencia a estos mismos ítems, pero en cada cuadro de consumo. Entonces, por eso seguimos basándonos en el DSM-IV. Preguntamos sobre si en último tiempo el paciente requiere cantidad creciente de la sustancia de consumo, si presenta síntomas de abstinencia, si sus actividades relacionadas con la obtención de la sustancia lo han perjudicado en áreas sociales, laborales o recreativas, si ha abandonado alguna de las áreas anteriores a causa del consumo, si sufre problemas sociales o interpersonales persistentes o recurrentes provocados o exacerbados por el efecto del consumo, si presenta comportamientos problemáticos como comportamiento sexual inapropiado o inusual, agresividad o cambios bruscos de humor, si ha presentado intensos síntomas de ansiedad. No solemos preguntar específicamente sobre eso y no solemos constatarlo en la historia clínica. A la hora de la evaluación pericial, estos son datos sumamente contundentes para que el perito o los peritos intervinientes tengan en cuenta cómo fue evolucionando el cuadro. No es lo mismo para mí cuando voy a hacer una pericia, entender lo que le fue pasando a ese sujeto en todo este tiempo y cómo fue evolucionando su trastorno por consumo de sustancias, como para decirlo de alguna manera, que tener datos específicamente clínicos de una evaluación o de la psicosemiología. Pasamos a la que sigue. Ahora, preguntamos, evaluamos y consignamos acerca de si tiene problemas legales nuestro paciente, si tuvo problemas legales en el pasado, en caso de haberlos tenido, cuáles fueron, si aún se encuentran en proceso y si se resolvieron, cómo lo hicieron, no son datos que solemos recabar. Los entendemos como datos que tienen que ver con una esfera legal que no tienen que ver con la esfera clínica. Sin embargo, se nos es más fácil interpretar un homicidio en un contexto de una psicosis que interpretar un delito menor, un robo o un hurto en el contexto de un trastorno por consumo de sustancias. ¿Le contesto después? Sí, para contar la pregunta, por favor, y al final, vamos a tener que estar contando. Como les decía, hay delitos que se entienden o delitología que nos es más fácil de asimilar de la mano de algunas patologías que otra sintomatología que tiene que ver con lo conductual, que tiene que ver netamente con lo conductual, pero que la ligamos más con la esfera legal y no con los diagnósticos en sí o con los pacientes que estamos tratando. Pasemos. ¿Qué dice el DSM-4? Los criterios, ustedes lo saben mejor que yo. Criterios tanto para la dependencia, el trastorno por consumo de sustancias, tiene criterios para dependencia y criterios para abuso. El ítem 3 habla de problemas legales repetidos relacionados con la sustancia. Por ejemplo, arrestos por comportamiento escandaloso debido a las sustancias y demás. Esto es una realidad, esto es lo que muchas veces no se considera como síntoma de progresión de la patología. Pasamos. ¿Por qué cree que es frecuente no encontrar en las historias clínicas datos relacionados con los antecedentes legales de los pacientes? ¿Por qué creen ustedes que nosotros no solemos consignarlos? Para no estigmatizarlos, ¿qué más? Pasamos. Porque los antecedentes legales no suelen ser considerados como datos relevantes a la hora de la evaluación psiquiátrico-psicológica. Por temor a exponer datos que impliquen un estigma para el paciente. Por no entenderlos como una alteración de la conducta y relacionarlos exclusivamente con el ámbito judicial, criminal y marginal. ¿Cuál es la importancia de tenerlos en cuenta desde la perspectiva de la salud mental? Abordarlos desde una mirada no estigmatizante y entenderlos como parte de un complejo signo sintomatológico de la esfera conductual junto con los ámbitos sociales, laborales y familiares. Valorar el grado de afectación o severidad del cuadro clínico. Concientizar acerca de la diferencia entre conducta antisocial en el marco de un consumo problemático de sustancias y el trastorno antisocial y el trastorno antisocial de la personalidad. Tanto en la búsqueda de la sustancia, tanto durante etapas del craving, tanto como durante la abstinencia o ya cuando están en situación de calle y desprotegidos y desprovistos de cualquier tipo de contención o de tratamiento. El título de la jornada es acerca de los desafíos que nos planteamos desde la salud mental y nosotros planteamos tres desafíos puntuales. Desafío 1. Entender los antecedentes legales como parte de un complejo signo sintomatológico que integra el consumo problemático de sustancias para poder brindar un abordaje integral y más eficaz. Ello implica no juzgar estos antecedentes como un dato negativo, sino como un dato de interés netamente clínico. 2. Poner en valor el accionar de los equipos terapéuticos en la resolución de los problemas legales, evitando que su inclusión devenga en un mero trámite, en concordancia con la iniciativa de una justicia terapéutica. Ahí nosotros pusimos dos frases, de tantas frases que hemos escuchado después de hacer un trabajo específicamente pericial, pero destinado a que esa persona, más allá de ver si tenía que cometer o no, si tenía que cumplir o no una pena, o si era el bueno o el malo, o debía ser condenado o no, tenga un tratamiento prospectivo a partir de esa condena o a partir de ese delito. Cuando hicimos un tratamiento, hasta diría interdisciplinario, y de todos los peritos de todas las partes, tanto de la querella como de la defensa, hemos llegado a instancias donde los jueces nos decían, bueno, después de todo no podemos hacer más cuando el objeto procesal es un timbre roto. O sea, después de nosotros explicar lo que este trastorno implica, y todo lo que iba a implicar después, porque de hecho hay una puerta giratoria, tanto en los monovalentes para los pacientes psicóticos como en la justicia para los pacientes que sufren de trastorno por consumo de sustancias, nos han dicho eso, que judicialmente ellos ya no podían hacer nada porque el objeto procesal era un timbre roto, o sea que no implicaba en la justicia un delito mayor o que requiera otro tratamiento, sí, no el delito que daba por fuera la persona, que daba por fuera el paciente. Otra respuesta que hemos obtenido es total, con que vaya una primera consulta a mí me sirve, por ejemplo el defensor, a mí con que vaya una primera consulta, que vos me digas que tiene un trastorno por consumo de sustancias y que vaya una primera consulta, ya me cierra el tema, me desentiendo. El desafío 3 es eliminar la puerta giratoria en el ámbito judicial, comprender que el cumplimiento o no de una pena no es lo esencial a solucionar en este tipo de problemáticas, sino que lo vital es abordar la etiología de la conducta antisocial y así no dejar al sujeto sin la contención adecuada. Esos serían los 3 desafíos que nosotros nos planteamos desde el ámbito pericial y que está íntimamente relacionado con el accionar de ustedes como clínicos a diario con lo que tiene que ver con el trastorno de consumo de sustancias. Listo.